Corría el año de 1985, aquel año el sismo cambió por completo la vida de los mexicanos y las mexicanas y también el rumbo del espectáculo en nuestro país. En medio de los escombros y la reconstrucción, el grupo Flans tuvo que retrasar su lanzamiento mientras que el grupo Pandora tuvo la importante misión de contener las emociones y el ánimo de los conacionales. Se fueron mis penas y llegó la felicidad. Pandora hizo su debut en el mundo musical en el programa televisivo Siempre en Domingo, el 2 de junio de 1985, con su canción ¿Cómo te va mi amor? En tanto, que Flans vio la luz por primera vez el 8 de octubre de 1985, interpretando su icónica canción Bazar. Me enamoré de ti en un bazar, me enamoré de ti en un bazar. En el caso de las Pandora, Fernanda, Isabel y Maite, las Curain, coreaban balada romántica y música mexicana. Mientras que las Flans, Ilse, Ivonne y Mimi llegaron para ser parte del fenómeno del pop latino que estalló en esa época junto a otros exponentes como Mecano, Soda Estéreo, Hombres G, entre otros. Ambas agrupaciones fueron un parteaguas en la forma de hacer música. Tan es así que el director artístico de EMI, Capital de México, Luis Moyano, las bautizó como Pandora, por ser el primer trío femenino musical, ya que en la mitología griega, Pandora fue la primera mujer creada sobre la faz de la tierra. En tanto que el nombre de Flans fue elegido por ser atractivo, corto y fresco como ellas. A partir de sus inicios no pararon los premios y los éxitos. En el caso de Pandora, ¿quién no ha cantado canciones como Solo él y yo? Alguien llena mi lugar. Como una mariposa. Adorable ladrón. Cinco minutos de amor, entre muchas otras. Por su parte, Flans ha hecho bailar a generaciones con temas como No controles, Las mil y una noches, Tímido, Tiraré, Me he enamorado de un fan, En el boulevard y El mosquito bilingüe. Su talento, carisma y belleza logró que los grupos más emblemáticos de los años 80 fueran un éxito que ha perdurado por más de 30 años de trayectoria e historia musical hasta que en 1991 ocurre la separación de Flans, mientras que las Pandora se despiden en 1996. Sus fans decidieron fusionar sus éxitos hace apenas un par de años, pero fue posterior a la pandemia que ambas agrupaciones femeninas vuelven a subirse a los escenarios nacionales e internacionales con su inesperado tour. En este encuentro de alegría, magia y muy buena música, podemos admirar a Isabel, Maite, Fernanda, Ilse y Mimi en todo su esplendor, haciendo gala de su personalidad y sororidad. Juntas crean y suman su ingenio de manera única. Ellas nos recuerdan que la nostalgia va de la mano con el talento. Con casi cuatro décadas de trayectoria que las han consagrado como las exponentes más representativas de la música pop en México, las agrupaciones Flans y Pandora siguen triunfando en un viaje musical por la nostalgia ochentera. Así es, este legendario y emotivo encuentro se da como parte de su gira Inesperado Tour. Vamos a ver y a escuchar la siguiente entrevista. ¡Ay, yo estoy emocionadísima, amigas y amigos de la Hora Nacional! Y yo sé que allá a donde nos escucha, que es donde está México, ahorita mismo van a sufrir hasta como un espasmo. ¡Exacto, exacto! Estamos aquí reunidos, pues ahora sí que como dijo alguna vez el señor Diego, el viejerío. ¡El viejerío! Imagínense ustedes, Flans, Pandora, Pandora, Flans y Fernanda. Y Fernanda, Dios de mi vida. Por primera vez, mi jefa Elizabeth va a ver como no me dejan hablar. ¡Ay, no manches! Lo intentaremos, lo intentaremos. ¿Saben qué? Sergio Bonilla se resistió a venir pese a que tiene ahí un crush muy fuerte con la compañera Ilse. ¿Cómo no está aquí? Porque dijo no, porque voy, me van a acabar. Y tiene razón, pero no aguanta nada. Oigan, de veras las amo y son cada vez más mis heroínas, son una maravilla. Y ahora que lleva ya este tú, ¿se acuerdan cuando nos entrevistamos todavía? Están encerradas medio en pandemia por Zoom y ¿cómo que van a hacer una gira? No, están locas. ¿A poco sí se van a animar? Y mira lo más lo que pasó. Qué cosa, ¿verdad? ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Mira, la verdad es que sí pensamos que podía ser algo que funcionara. Siempre hace las cosas pensando que no funcionara. Es que yo me imagino que hubiera pasado con estos dos fenómenos, Plan y Pandora, si hubieran existido en las redes desde el día uno. Vamos a explicarle un poquito al público en qué circunstancias surgen. Porque además fueron grupos de mujeres, no de niños, los no voice band. Y dos que sí cantaban y muy bien, eran cosas como raras. Y por ejemplo, sí, perdón que lo diga. Es que es real, es que ustedes sí cantan. Veníamos de una época de muy grandes cantantes, luego vinieron grupos de más brinco y baile. Por ejemplo, nosotros de papel. Ajá, y luego ya otra vez ustedes. Pero es Flash la que surge posterior al terremoto del 85. Nosotros tuvimos antes, ¿ves? Y ustedes unos mesesitos antes. Muy poquito antes, sí. Cuatro junio nosotros y ellas octubre. El país, pese a que claro fue en una zona, en una ciudad, lo que sea, estábamos de luto. Y ustedes vienen con otro discurso y con otro asunto y a cantar que el Basari. ¿Cómo lo vivieron eso? No, eso fue muy difícil. Yo sí te voy a hablar de la época de Pandora, yo creo. Y si tú me dices, ¿qué momento duro has vivido en Pandora? Ese terremoto. No teníamos mucha carrera, no teníamos mucha sapiencia. Oye, no teníamos muchas salas. Muchas salas. No teníamos ni protección civil. Y te voy a contar algo muy bonito que a veces no lo platico mucho, pero nuestros padres no nos dejaban a las Pandoras por lo pronto. No cantan y no cantan y fue un lío. Fue un lío de muchos años. Viene, salimos, nos dejan, ya, canten, hagan lo que quieran, ya nos lo trajamos hasta el copete. Y viene el terremoto. Nosotros salimos el 2 de junio. El terremoto fue el 19 de septiembre. Y estas niñas se estrenan en octubre. Y entonces, ellos en octubre. Entonces nos llaman a nosotros a decirnos, chicas, hay que darle a México alegría, estamos de luto. Estaba todavía el hoy, hoy ya en el cielo, Ricardo Rocha. Y van a ser aún en vivo y hay que ir al centro de la ciudad. Hija, no, no, no. A la XCW. Mira, yo te prometo que dije, no manches, entre que también eres mexicana, también te duele. O sea, también dices, caray. Y también te da miedo. Te da miedo, porque además el segundo temblor nos tocó en el aeropuerto yendo a la W. Entonces yo llegué a casa, a mi casa, no digo la casa de ustedes porque no me acuerdo. Ni es de ustedes. Mi casa, es mi casa. Ni es humilde, ni es de ustedes. Era de mis papás, tampoco era mía. Y entonces, me acuerdo que mi mamá, que hasta el último día de su existencia, pobrecita, hasta el último, dijo, no, esta carrera para mis hijas no me gustaba. Fíjate, después de treinta y tantos años. Llegué yo llorando y le digo, mamá, no quiero ir, a mí también me duele, yo tengo miedo. Claro. Y mi mamá me dice, escúchame bien, Maite, me dijo. Así, ¿eh? Mi mamá la brava. Escúchame bien, Maite. Tú que ibas a cantar, ¿verdad? Sí, mamá, pero es que no así, mami, no. No, 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 no. Hoy México te necesita. Tómala. Y hoy vas a ir a cantar y voy a ir yo contigo. Nunca, jamás. Mi mamá vino con nosotras. Ay, qué hermoso. Nunca. Y ese día nos acompañó a las tres. Un aplauso a la mamá. Un aplauso. ¡Madre! A donde nos esté escuchando. ¡Madre preciosa! Tenemos ya dos años de gira y esto va por más. A ver, en estos dos años, ¿han quitado canciones, puesto canciones, este, arreglado, o van más o menos con el mismo playlist? ¿Cómo va el asunto? No, el show es como es y son las canciones que elegimos desde el día uno. Perfecto. Bueno, no, desde el día veinticinco, porque a qué vueltas le dimos. Bueno, cambió su popurrí, niñas, del DVD cambió el popurrí. Exacto, sí cambió solo una cosa, pero en realidad la estructura del show, la playlist del show, sigue siendo la misma. ¿Es tan efectivo? Es que la verdad funciona, funciona. ¿Es tan efectivo? Sí, sí es muy efectivo, ¿eh? Y de principio a fin, creo que está muy bien armado, ya más que probado, y todavía no hemos tenido la necesidad de cambiarlo. Claro. Porque la gente que va... Pero ya llegan al año ocho, más o menos. Pues quizás que sí. Mira, de pronto así nos gustaría meter algo de pronto nuevo, por el placer de hacerlo, y para que la gente que ya fue varias veces, porque sí las hay, diga, ah, eso está nuevo. Pero, el show es como es, y la gente que ha ido, sale hablando de ese show. Y quiere el otro ir a ver ese show. Y el otro quiere ir a ver ese show. Entonces, ¿por qué darles otra cosa que no es, de momento, eh? Yo creo que vamos a cambiarlo después de Estados Unidos. Es muy probable el año que entra. Y te voy a decir que vamos a batallar, Fer, porque es un show. Yo creo que cambiarlo, no refrescarlo nada más. Está perfecto. Yo dejaría el esqueleto. Dejle cositas. Vamos a batallar, porque es de verdad un show. Está muy padre. Híjole, no creo en lo perfecto, pero estoy muy cerca de lo perfecto. Ay, qué bonito, y además que lo disfruten ustedes. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. ¿Qué, viste? Es que imagínense que quisieran... Pero además, ¿cómo les dan el lugar de simplemente soñé? Simplemente soñé. Oigan, pues imagínense una capela de pronto por ahí, ¿no? Coladito. Tenemos, tenemos, tenemos capelitas. Pero nuevo, o sea... Ah, nuevo, nuevo. Sería una locura. Oigan. Vamos a darle ese, a cumplirle ese sueño, mi queridísima Fertapia. Por favor, de cantar algo a capela. Un, dos, tres, cuatro. Ni tú ni yo comprenderlo podemos, después de tanto que ya no quede nada. ¿Quién será el primero, sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo comprenderlo podemos, después de tanto que ya no quede nada. ¿Quién será el primero, sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo. Yo, yo exploré otra cosa. ¡Qué bonito! Yo me voy con Isabel, pero... ¡Qué bonito! Entonces yo dije que voy a ir a la de Ma y que estaba faltando. Ahorita que estaba yo yendo digo, ¿por qué nada más estoy yo en primera? ¿Por qué me da qué? Ay, Isabel María, como entenderán amigos y amigas de la hora nacional. ¡Solo ellas, entienden! Pero están hablando de quién hace primera, tercera. Exacto, exacto. De repente dije, ¡ah, crees! Bien difícil, por eso se usa el chicharito este, para saber cómo dice la compañería de Isabel, ¿dónde anda la guitarra? Ahora, tú dices una cosa, a capela no necesitas chicharito. Ahí es. A capela, pues es cuando mejor suena. Oigan, pues hay que invitar a todo el público, ¿no? Los que ya fueron, los que no han ido. Queremos invitar a todas las amistades de Fernanda Tapia, este 27 de octubre en la Arena Ciudad de México va a estar este evento. Oye, pero ¿qué dan lugares? Esta experiencia. Creo que ahí va bien, muy bien la venta, la verdad. Por eso ya me dio miedo. O sea, ahorita... Pero nunca pienso en eso, porque siempre hay lugar. Hay que apartar ya. Sí, porque dices, ¡ay, ya no va a alcanzar! No, sí. Nos quedamos sin gente. Sigue, sigue. No, no, vayan, vayan, vayan. 27 de octubre. 27 de octubre, Arena Ciudad de México, Pandora y Flans, inesperado. Es una experiencia que ustedes no se pueden perder. Porque si no estás tú, ¡no estamos todos! Además, ¿en dónde, en qué página puede consultar todo nuestro público que está en Estados Unidos, en otros estados de la República? Ah, pues tenemos... Bueno, hasta en Europa, manas, y Centroamérica. Gracias. Oye, pero sí, tenemos nuestras páginas oficiales. Exacto. Flans Oficial, Grupo Pandora, las de las palomitas azules. Oigan, un último mensaje para todas sus hordas de fans, este es de la Hora Nacional, por favor. Yo me acuerdo de la Hora... ¿Cuánto tiempo lleva la Hora Nacional? 86. Fíjate que yo me acuerdo, toda la vida mis papás oyeron la Hora Nacional. Ah, qué bonitos. Qué increíble. Por eso tuvieron unas hijas así. Por eso, aquí estamos. Oigan, pues tantos años y tantas vidas, tanto espacio. Y coincidir con la Hora Nacional. Así que qué gusto, tocaya, que hayamos estado aquí juntas. No, qué bonito. Qué bien la pasamos, y pues les recuerdo, vamos a estar el 27 de octubre en la Arena, Ciudad de México. Les vamos a dedicar desde esta trinchera, les dedicamos las mil y una noches, y ustedes, ¿cuál dedica? Vamos a dedicarles la legendaria. ¿Cómo te va, mi amor? Porque ya además es una forma de cantarla con las cinco, impresionante, que de verdad a mí me conmueve hasta las lágrimas. Pues como todo amor, pero con las cinco. Señora directora, con las cinco, no con Pandora, no, con las cinco. Ya está. Eso es. Ya está, señoras y señores. Gracias. Un beso. Amamos a Pandora, Flans, Flans, Pandora. Gracias, Fer, gracias, Fer.